Hola mi gente bonita, aquí estoy una vez más con ustedes y aquí estoy con mi primer video del año y hoy no les traigo el tutorial de este video, la razón, hoy esta coreografía se me hacía súper difícil pero yo me reté a que yo podía hacerlo, no hallaba cómo hacerle, siempre dije que yo podía y que yo podía aparte de cuando lo edite, igual fue un desastre al agregarle la música, a la hora de editarlo fue un desastre, se me hizo un desastre ya presionada por que vienen a mi y cuando vas a traer tu nuevo video y cuando vas a traer el video entonces me sentía ya presionada, entonces dije no, no, ya, ahí está el video, hice lo mejor que pude por ustedes por favor, espero y me entiendan, más que nada piensen que lo hice con mucho esfuerzo por ustedes y pues espero y les guste, espero y me sigan apoyando y después de este les prometo venir más seguido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!